Oh, 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 oh. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te les ha llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acica la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina Yo, pa' que yo solo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Mamá Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te lejas llevar Duro Todo lo que quieres Ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de jantear Porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina